El Movimiento Diocesano Juniors celebró el 25 aniversario de su Escuela de Animadores, que ha formado a más de 4.500 jóvenes como monitores y animadores de tiempo libre desde su creación. La cita reunió a decenas de educadores y antiguos juniors en el Seminario Mayor de la localidad de Moncada. Durante la jornada en la que también se conmemoró a San Mauro, patrón de los juniors, se realiza un recorrido por los principales momentos de la escuela y las vivencias de alumnos y profesores. Precisamente el premio San Mauro, que cada año concede el Movimiento Diocesano, fue entregado al Instituto de Formación Ramón Serra Escola de Esplai de Mallorca, en reconocimiento por su labor de promoción de la infancia y la juventud durante 35 años. La entrega estuvo presidida por el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Esoro, a quien además se le impuso la pañoleta diocesana. Además, el Movimiento Diocesano presentó la Fundación San Mauro, creada para ofrecer un nuevo espacio de trabajo con mejores servicios y prestaciones para los juniors. No podía ser de otra manera que el Movimiento. Aparte del lema de estos 25 años, el Movimiento, el lema que se ha escogido para eso, también... ... ... ...